Una nueva piba más muerta, una piba más que el patriarcado se la lleva. Hoy Agustina lamentablemente pasa a ser una de las mujeres que matan cada 34 horas. Una piba más que los cómplices de este sistema intentan culpar de su propia muerte. La culpa no la tuvo ni la ropa, ni porque se volvió a su casa sola. Fue Pablo Triunfini, femicida. Denunciamos y responsabilizamos al Estado Nacional y Provincial por no decretar la emergencia en violencia de género y por no otorgar fondos para la prevención de la misma. Agustina en Birkeberg, presente. Ahora y siempre.